Acaba de salir la nueva skin especial de Dragon Esqueleto Así que el día de hoy vamos a intentar conseguirlo Tremendo gallo me acaba de salir Y a ver si nos toca porque la verdad que tengo unas ganas Brutales de tener esta pedazo de skin De momento es la única que me queda Es esta aquí, capturita Ahí está, bueno creo que no me da tiempo a hacerla porque justamente salía Pero que guapa está gente, de verdad es impresionante Así que el día de hoy vamos a intentar conseguirla Y a ver si realmente nos toca, no Ojo porque un 4% de especial Es bastante claro Eso sí, la ruleta cuesta un riñón y medio Suprima la calva Bueno, de todas formas vamos a salir a la ruletinha A ver si tenemos suerte y nos toca esta pedazo de skin Y vamos al lío Es que no sé si ir de 1 en 1 o en ir de 10 en 10 Venga, vamos a hacer una cosa Vamos a ir de 1 en 1 Pero la primera tirada la vamos a tirar de 10 A ver si hay suerte gente 4% Skin especial nueva Por favor tiene que tocar Es que está muy guapa esta pedazo de skin Así que por favor si nos toca Obviamente vamos a tener que hacer una partida con esta skin 100% Creo que de hecho vais a tener durante una semana entera Skin de vídeo de esta skin Que por cierto Me cago en todo Que por cierto tengo que comentaros una cosa Hoy va a subir un vídeo a las 7 El vídeo se va a posponer para mañana Ya que obviamente ha salido La ruleta especial siniestra Y honestamente yo es que quiero abrir esta pedazo de ruleta Que me vuelvo loquísimo la verdad Así que ruleta especial Me gusta, me gusta el nombre La verdad que da un muy buen título Ay, bueno aunque sea Venga por favor Tiene que tocarnos Vamos Tú puedes Concha de la lora De verdad tío Es que tiene que tocar 100% No he jugado aún con esta skin Ni con mods Ni con nada Así que me encantaría poderla probar Por primera vez en mi cuenta Gente Vamos por favor Vamos que toque No tío De verdad no toca Pero que mierda me está tocando Pero es que mirate esto Las últimas han sido horribles Pero horribles Al menos las 4 primeras Pues dice Bueno vamos o menos Vale Pero es que las 6 últimas Que asco Ay Dios Mi encima me han tocado la misma Como 4 veces Bueno vamos a seguir de uno en uno A ver si hay un poquito de suerte Y si no pues yo ya honestamente Cojo y me voy por la ventana La verdad Me tiro por la ventana Vamos Puede que si Sigue No, no Muy lejos No Ah encima me toca el raro Está asqueroso Me cago en todo Vamos por favor Buah es que no me quiero gastar las 4000 gemas Que tenía por favor O sea 4000 gemas Son muchas eh Y llevo mucho tiempo ahorrándolas tío Que si que estaba ahorrándolas Para un momento como este Que se le hice Pues una skin especial Así mamalona Pero Que mucho tío Son muchas gemas Buah Por favor Tiene que tocar Si o si Vamos Eh tío una pinta Sigue 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 Nada Nada está muy lejos Gente que pena Buah ya es que hemos gastado Más de dos No No hemos gastado más de mil Perdón Claro con la primera tirada Es que no se cuantas tenía Tenía 4400 O sea que hemos gastado 1500 gemas Ya eh Uf Como duele Es que cada tirada son 110 Que parece una chorrada Pero mucho eh No es que por no imaginar Cuanto cuesta 90 no Cuestan 90 O sea son 20 gemas más Si 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 Son 20 gemas más tío Que con la teoría pasa Vea por favor Que toque una pinche skin especial Vamos No tío Es que no hay forma eh Ojo Nah tío Esta es una mierda Bueno prefería esa Antes que la que me acaba de tocar La verdad Me pensaba que me iba a tocar la del demonio Vea Avásanle otra ruletilla Por favor Tiene que tocar 100% Que no quiero gastar las 4000 gemas Pero es que me veo obligado Es que me veo pinche obligado Ay dios mio Me toca esta horrible asquerosa Que ya me ha tocado 40 veces Voy a darle una de 5 Me la juego Una de Ya está Me la juego No hay más que decir Estaba cerquita eh Estaba cerquita Ah por favor Que nos toque La pinche culiada Tío Es que me da una rabia Vamos Por favor Es que ni cerca Estamos ya O sea al principio Bueno más o menos Eh se veía la skin Es que ahora casi casi Ni la vemos pasar Es que mirad esto Otra vez la usual Asquerosa Quiero dejar de salir ya Que pesada Vale Nada tío Es que no hay forma No hay pinche forma Mirad esto Todas inusuales Una rara Bueno 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 Eh 10 de golpe Es que no quiero tirar Tantas de golpe tío No 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 Vamos a jugar un poco Vamos a tirar dos ahora A ver si con estas dos No sale Me estoy gastando Todas las gemas Que dolor Que pinche dolor Mira estaba ahí al lado Estaba ahí al lado Que rabia Vamos por favor Sal Es que no quieres salir Maldita ruleta especial Tío Que asquerosa Que no sé Que no sé que hacer Mirad Hacemos Quedan 1800 gemas Entonces vamos a tirar Una de golpe Vale Y después iremos tirando De una en una Vamos a hacerlas Si ya no tocan estas 10 Yo ya honestamente Creo que no me va a tocar En el día de hoy Pero bueno Después iremos de una en una Y ya me voy a gastar Las 4000 gemas Hoy he venido aquí Para jugar Así que las 4400 gemas Que tenía De golpe ¿Por qué no? Venga Vamos al lío Ahí estamos 44 tiradas chicos El día de hoy Que dolor Que dolor Pero bueno Que ya lo podrían haber Puesto un poco más barato Se han pasado Mira una skin Que no tenía Mira por donde Por favor No tío Y es que las fichas Estambles no las puedo cambiar Tío por gemas Es que tengo muchas fichas Estambles Me gustaría poderlas utilizar Y no sacan ruletas Para poder gastar las fichas Estambles Los cabrones Y las skins que hay Es que no me interesan Vamos Ay Dios mío De verdad Ya no sé ni cuántas llevamos ¿Eh? Deberíamos de llevar Unas 5 por ahí Seguramente Es que ni se acerca ¿Eh? Qué rabia Ni se acerca Venga por favor Tiene que tocar 100% Ahí, ahí, ahí Se asomaba Se asomaba un poquillo Creo que la he tapado yo Con mi cámara Pero se asomaba un poquillo Gente Mira otra vez Bueno poco a poco Nos vamos acercando ¿Eh? Ojo Ahora tiene que tocar Ahora tiene que tocar chicos Vamos Por bocas Por bocas Y ya está Y ya está chicos Qué mierda Mírate esto Qué asco tío De una en una Vamos allá Tenemos 6 tiradas Llevamos una Venga se ha pasado Se ha pasado y no va a volver a salir ¿Verdad? No Ya no me voy a gastar más gemas Me cago en todo tío Qué rabia Ay Dios mío Se quedan 5 ruletas 5 ruletitas me quedan No Se fue a la verga Ya ha pasado Lo que no tenemos Una pinche mala suerte Jope por favor de verdad Por favor Tiene que tocarnos tío Es que nos hemos gastado Más de 4000 gemas Es que nos hemos gastado Una brutalidad Tiene que tocar No pinche mames Que es un 4% No es un 80 No es un 1 Ni un 0,001 Perdiado O sea por favor Yo es que me pongo a llorar eh Cuántas te las doy Es que hemos hecho cuantas Y no creo que sí No sé Es que ahora no me sale cual Creo que sí Es demasiado tío Madre mía Otra Por favor Es que no sale Es que estoy súper deprimido chicos Porque literalmente Son muchas gemas Las que me acabo de gastar Para que no me haya tocado Yo iba con la idea De que me iba a tocar Un 4% Es bastante O sea Me llegó a tocar La skin esta especial ¿Cómo se llama? La de A ver dónde está Que también han sacado esta Por cierto En una oferta Me llegó a tocar La de Amatista Creo que era La de Frozen Valkyrie Ahora no me acuerdo Una de estas dos Y el porcentaje Era un 3% O sea Y esto es un 4 Y no me está tocando Y tengo una tirada Pues me cago en todo Pues me cago en todo Lo cagable por favor Ay Dios mío Mira la No, no va a tocar No va a tocar Acaba de pasar No, no Ahí está Que rabia tío Eh, creo que voy a gastarme Un par de gemas más Para ver si me toca Y probar suerte con eso Pues sabéis que Mira, me voy a comprar Este aspecto Vale, me voy a comprar Esta ofertita de aquí Y probar suerte con esto A ver si tenemos suerte Ahí estamos chicos Nos acabamos de comprar La nueva oferta La especial de Bastian Ninan No va a ser una skin Que voy a utilizar Pero bueno Es una skin que ahí tendré Vale Ya os digo No os recomiendo Que os compréis este tipo de oferta Si por la skin ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo en su día Me compré por ejemplo La de La de Anubis Y hace poco Sacaron la ruleta Para poderse conseguir La de Bueno pues La Horus La La de Faraón La de Cleopatra Y demás Y también estaba la de Anubis Entonces yo me quedé un poco Con cara en plan Decir Ah tío O sea Me compré esta Porque pensaba que iba a ser exclusiva Y me la metes en una ruleta Así que no os recomiendo Que hagáis esto Pero bueno Yo más que nada Porque me salía Incluso más barato Comprarme esa oferta Por las gemas que me daban Y aparte Que me han dado pisadas Y o sea Más que nada Porque a mi me rentaba Pero no rentaba ¿Vale? Así que vamos a darle otra vez Un par de ruletiñas Y si tenemos un poquito de suerte Perfecto Y si no pues yo ya No voy a forzarme Vamos a gastarnos Hasta 3000 gemas ¿Vale? O sea 2000 gemas Y aquí Suerte o no Vamos a intentar Que tengamos suerte Obviamente Vamos a ir ya Por favor Que toque tío O sea Son muchas gemas O sea Ahora si que me voy a gastar Más de 6000 gemas Y esto ya no me mola Ni un pelo tío Son muchas gemas La de Ciberpunk Que bastante chula La verdad Me gusta más la chica De Ciberpunk Pero bueno Estás guay Joder Una rara No por favor Dame algo guapo tío Un épico Aunque sea un especial No pido mucho Un legendario No un usual No por favor Hoy Hoy es un día de lloros Hoy puede ser que sea Un poco día de lloros No voy a engañaros Pero es que Cuesta mucho esta ruleta Por una pinche skin Solamente por un 4% O sea Es lo único que te ofrece No te ofrece más Así que Está dura la cosa La verdad que la cosa Está bastante dura La pinche Ciberpunk Tío Vale Creo que quedan unas 4 o 5 O 6 Diría 5 o 6 ruletas Así que A ver Vamos por favor Vamos por favor El esqueleto Bueno venga Me sirve Me dan más fichas Stumble Que la otra Nada Ya se ha pasado Se pasó de Ay Que asco Pues Una última tirada Vamos a gastarnos 900 gemas No Ahí 990 Y nos vamos a quedar Entre 1000 exactas O sea Ya no hay vuelta atrás Si le damos a este botón Nos vamos a la chingada Último intento Si toca perfecto Y si no pues Goodbye Ya la segunda vez Que pasa La segunda vez Se queda justo al lado Tío Estaba a punto de saltar De la silla y todo Que rabia No hay forma No hay forma No hay forma No hay forma Se ha intentado Se ha intentado Gente Que va Te toca el demonio este Que ya lo tenía Hace un montón de tiempo Me hacía mucha ilusión Tener esta aquí La verdad Las cosas como son Me hacía especial ilusión Tío Pero Es un porcentaje Muy bajo 4% Que ya está por encima De lo normal A ver Que ya lo sé Que en principio El porcentaje Está en 3 De una especial Entonces un 4 Entre lo que cabe Es bastante Es un tercio más Pero Es que no hay forma No hay forma Y no debería costar tanto Que te tocas esta skin Ya está F Mira menos tenemos la skin Esta legendaria Que no la tenía Así que guay Pero No sé si ya gastarme Mira hemos venido aquí Para jugar Vamos a darle rap Vamos a darle Eh no quiero ni mirar Si me toca me ha tocado No voy a decir más Pues chicos Esto es lo que nos ha tocado Por desgracia No hay forma De que salga Yo sinceramente Me voy a poner a llorar Mira aquí ya me quedan 1.900 Voy a volver a tirar Y me da absolutamente todo Os vuelvo a mostrar Lo que me ha tocado Y me vuelvo loco Me da igual Os muestro las recompensas Otra vez de todo Ay gente Estaba ahí ya cerquita Tío Ojo Ojo Joder De verdad Las dos últimas Que cerca eh Uf Pues se intentaron La última Ya no tengo más gemas Así que A ver si tenemos suerte Ay Mierda coño Es que no estaba mirando Tío Mírala tío Mírala A una otra vez De verdad Ojo Por fin Tío Por fin Ha tocado De verdad Como ha costado Hostia es que ha costado Muchas gemas Buah la penúltima Chicos La penúltima Madre mía De verdad Pues por fin Hemos conseguido Cuántas gemas Me ha costado O sea Me ha costado Pues casi 10.000 gemas Conseguir esta pinche skin La skin más cara Que voy a tener dentro del juego O sea que Eh Una pinche locura Y tampoco es que sea La quinta maravilla Pero yo que sé Está muy guapa Pues nada En un día de estos Porque mañana os diría De que iba a jugar un gameplay Con esta skin Pero es que mañana ya tengo un vídeo Que en principio iba a subir hoy a las 7 Así que Pasado mañana O el siguiente En uno de los siguientes vídeos Vais a tener esta skin Y voy a intentar ganar una partida con ella Pero Joder Ha costado Es su puta madre Y voy a intentar ganar una partida con ella